Hoy, 19 de septiembre de 2024, publicamos Los Anillos de la Tierra y también Kril Fundamental. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem Sitio Oficial. Recuerde que en estos últimos sitios es posible escuchar únicamente audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.